Chicos, un beso muy cariñoso. Me ven vestida nuevamente con toga en mi condición de rectora honoraria de la universidad. Mi paso por esta universidad fue una época inolvidable y estoy ahora al lado de las nuevas autoridades apoyándolas, precisamente en esos procesos como la acreditación, la certificación de calidad. Mucha suerte, estudien mucho, prepárense mucho. La universidad son ustedes y lo que ustedes transmitan y muestren es lo que le va a dar más prestigio a ustedes desde luego y a sus futuros compañeros. Un beso y mucha suerte.